Música ¿Qué tal? Soy El Garrocho, gracias por estar aquí en estas cápsulas. Estamos en San Luis Potosí, México, mi ciudad donde yo nací, una ciudad colonial hermosa, estamos justamente en el Palacio de San Agustín, un palacio que tiene más de 300 años de construido y donde la opulencia y la riqueza me hace mucho ruido, demasiado ruido porque me da la impresión que entre más riqueza, más pobreza y más desigualdad, pero eso será tema de otra capsulita. Hoy vamos a hablar con motivo del fin de año 2019 y con el principio del 2020. Realmente, normalmente el fin de año nos hacemos todo el ritual, la cena, las uvas y los propósitos para el siguiente año. Para mí esos propósitos o la gran mayoría los confundimos. Hacemos unos propósitos muchas veces inalcanzables simplemente por cumplir con el folclor de pedir ese propósito. Es importante que entendamos que el estar contento es diferente a ser feliz. La felicidad es un estado lineal, constante y ligero. El estar contento necesitas constantemente cosas, por lo general materiales, para sentirte, pero después que se acaba toda esa emocionalidad vuelves a sentirte como antes y a veces está peor. Entonces es importante que te cuides, que es lo que propongas. No propongas quiero tener el carro, la casa, el éxito, el trabajo, el dinero, el poder, el acceso. No propongas eso porque realmente lo que estás haciendo es alejarte de tu ser. Te estás yendo a un extremo que no eres tú. Yo te propongo que hagas un propósito real, un propósito de acercarte a ti, de ser tú, de investigar de qué manera tú puedes ser una mejor versión al día de hoy, de dejar de ser quien eres al día de hoy para ser otro el día de mañana, que puedas crear esas emocionalidades, burbujas emocionales expansivas, que te contagien, que involucren, que inviten. Y ya lo había dicho en otra cápsula, que construyan legados positivos porque no te llevas nada, solo dejas. Por otro lado, es importante hablar del círculo de la promesa que ya lo había tocado, pero tiene mucho que ver con los propósitos de Año Nuevo. Hay que ser responsables en los propósitos que nosotros, que son a la vez promesas. Y el círculo de la promesa, por leyes, quien otorga, quien recibe y espera sea cumplido y quien otorga cumple en un cierto determinado tiempo. Muchas veces los propósitos famosos los abandonamos, me incluyo, los abandonamos a los dos, tres meses. Por lo tanto, nos estamos fallando a nosotros mismos. Y si nos fallamos a nosotros mismos, seguramente le fallamos a los demás. Por eso yo te propongo, te propongo que cambies un poco la forma y el objetivo. El objetivo es ser feliz. Para ser feliz tienes que proponerte, en vez de, ponte en las doce uvas. Otra puede ser, acortar la distancia entre el ser y debería. Otra puede ser, buscarme a mí mismo y reconstruir mis creencias. Otra puede ser, ser más empático con los demás. Otra puede ser, más tolerante. Este mundo necesita tolerancia porque vivimos en una diversidad generacional. Y no solo eso, tiene una diversidad, diversidad de formas de pensar y de creencias. Ningún ser humano puede observar una misma experiencia de la misma forma. Y la diversidad y la tolerancia es importante. Ve escogiendo tus propósitos, propósitos que dependan de ti, propósitos que tú puedas construir. Y si tú puedes dejar legado positivo, estarás aportando a dejar un mejor mundo que como lo tenemos al día de hoy, que lo tenemos hecho mierda. Yo soy El Garrocho, muchas gracias. Nos vemos en el siguiente feliz año, lo mejor para el 2020, que es un año maravilloso en la numerología. Después vamos a hablar de eso. Es maravillosa, es de mucha prosperidad. Pero esa prosperidad no la malentiendas con el dinero y del ingreso. Entiéndela, es una prosperidad emocional, que es lo que este mundo necesita el día de hoy. Les mando un abrazo. Miguel Garrocho, síganme en mis redes como El Garrocho en Instagram, en YouTube, en Spotify y en Facebook. Y nos vemos en la siguiente. Gracias. Y bueno, les dejo con esta belleza, que son iglesias por todos lados. Les invito a que vengan a San Luis Potosí, México. Hermosa ciudad. Gracias. 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 Gracias.